Bien, y les contamos que el partido Tierra y Libertad atraviesa por un momento de renuncia de sus militantes. 114 integrantes, entre los que figuran la congresista Marisa Glave, anunciaron su alejamiento del partido que lidera Marco Arana. El interés es conformar un nuevo bloque político. La renuncia de 114 militantes de Tierra y Libertad no cambiará el trabajo unitario de la bancada de Frente Amplio, aseguró la vocera alterna Marisa Glave. Dijo que la discusión tiene que ver con el proceso de institucionalización a futuro y lamentó que el Comité Ejecutivo Nacional liderado por el congresista Marco Arana haya calificado de infraterno el camino escogido para la formación de un nuevo partido. Bueno, es una pena que haya dicho eso. Él sabe muy bien que no es así. Sabe que tenemos discrepancias sobre las decisiones que se tomaron. Nosotros, varios, me incluyo y lo dijimos públicamente, creíamos que la manera de avanzar en un proceso democratizador era abrir el padrón del Frente Amplio para que todos pudiesen participar en igualdad de oportunidades, con igualdad de derechos y deberes. Eso es una decisión que no quiso tomar Tierra y Libertad y eso no nos ha permitido avanzar en un proceso de institucionalización. Según el comunicado de Tierra y Libertad, de la lista de supuestos 114 renunciantes, solo 43 son militantes. La fragmentación resulta inquietante para otros activistas como Mario Cancio, que proviene del Frente Patriota peruano y que discrepa con la dirigencia de Tierra y Libertad porque asegura que no quieren resolver el tema de la militancia. El tema es que se ha planteado, dentro de los eventos del Frente Amplio, resolver el tema de la militancia ya de todos. Entonces, eso hay que discutirlo y hay que plantearlo. Ellos no quieren ni tocarlo. Ellos han señalado que, bueno, ellos van a ser los únicos militantes y el resto tiene que someterse a eso. ¿Eso qué implica? Que ellos tienen determinados privilegios de poder, lo que rompe con el esquema del Frente Amplio. Para Wilbel Rosas, la renuncia de los militantes de Tierra y Libertad era algo cantado hace seis meses. Sostuvo que en la organización política no hay liderazgos únicos. Lo que sí les hemos dicho es que de una vez renuncien porque en realidad tenían doble identidad. O sea, estaban trabajando para el Frente Amplio y crear Nuevo Perú y no estaban en Tierra y Libertad actuando como debía de ser. Con la solicitud de inscripción del partido Nuevo Perú, habrían dos organizaciones de izquierda inscritas en el Registro de Naciones Políticas. Una encabezada por Marco Arana y otra probablemente liderada por Verónica Mendoza. Compañeros, muy buenas tardes.